Que no me quieres, que no me digas que no, que no me quieres, que si tú no me quieres, yo por ti me muero, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. ¡Qué maquina! Que no me digas que no, que no me quieres, que no me digas que no, que no me quieres, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Y una rosa en tu pelo Que me duele, que me duele Que me duele Súbete ¡Mira! ¡Mira! No me digas que no Que no me quieres No me digas que no Si tú no me quieres Si tú no me quieres Que por ti me duele Con esa cara de ángel Con esos ojos tan lindos Se ve tan sensual Se ve tan sensual un arroz en tu pelo ah, un poco flat, no es ok que bien, que bien no es nada que me he de a rincho es un simple man ah, he has a great voice he's a great finger ah ah a la la 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 a la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!